Gente, bienvenidos a PanaFate, un pantallazo de los mejores videos de risa de toda la web. Dicen que de tal palo está la astilla, y si no, mira este video. Y si que saben divertirse, no nos caerían nada más unas clasecitas de un baile. La verdad es que los niños son muy adorables, y más cuando se trata del tema del amor. Porque para el amor no hay edades. Y vean esta declaración. Yes, I don't want to go away. Well, I really want to sit down with me to Japan. No, I love him so much. And she loves me. And you're going to find lots of other boys to learn too. Okay. I only like Steven. Creo que le tomará tiempo recuperarse de esa perecidad. Y bueno, en Apa ya para despedirnos, lo dejamos con esta cara de emoción. O bueno, según parece. Lamentablemente, hemos llegado al final de este programa. Pero recuerda que nos puedes dar tu sugerencia en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo Pana Fails. Tengo mi swag. Tengo mi swag. Tengo mi swag, yeah. Tengo mi swag. 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 Tengo mi swag.